Podemos pedirle que mueva un poco para ver el plano de deslizamiento, ¿vale? ¿Veis el plano de deslizamiento? Esto nos va a marcar dónde vamos a tener que parar la aguja para no hacer una función intratendinosa, ¿de acuerdo? Simplemente pequeños movimientos de rotación, ¿vale? Ya vemos que aquí hay una parte móvil, por aquí arriba no se mueve, ¿vale? Entonces, la aguja la dejaríamos justamente aquí arriba, ¿de acuerdo? ¿Cómo entraríamos? Pues entraríamos en plano, ¿vale? Desde aquí, anterior, a posteriori, ¿vale? Entrando un centímetro o dos por debajo de la sonda, ¿de acuerdo? Porque si entramos muy angulados, vamos a perder enseguida la aguja. Tenemos que entrar lo más paralelos posible a la sonda, ¿vale? Entonces, entramos desde aquí, dejamos la aguja aquí, digamos, disecar un poco con su oro físico o feco y después ya hacemos la aguja. Porque si queréis hacer una instalación con factores de crecimiento, así que ya podéis entrar dentro del tendón sin problemas, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto sería para hacer la bursa suca con el sucio del tendón, ¿vale? Entonces, normalmente, como hacemos varias cosas a la vez, ¿vale?